Ahora nos vamos a la Gustavo Amadero, allá hubo movilización, rescataron a 76 perros que iban a ser trasladados en un camión. ¿De dónde salieron estos perros? Según los vecinos dicen que muchos de ellos son mascotas que se extraviaron y entonces ya se los llevaban. La llamada de alerta se dio a través de redes sociales. La madrugada de este martes, activistas de la colonia Nuevo Vallejo, de la alcaldía Gustavo Amadero, llamaron a vecinos a quienes se les hubieran extraviado perros en los últimos meses a acercarse a la calle Poniente 126, ya que había un operativo donde se estaban recuperando decenas de animalitos. Los vecinos se acercaron y gran sorpresa les causó que efectivamente, afuera del domicilio, había una camioneta con varios perros en cajas transportadoras. Ellos lograron sacar un camión como estos, alrededor de 70 perros, creemos, ¿no?, como los tienen. Llegó la policía y los vecinos y ya no permitieron que se llevaran más perros. Hasta este lugar llegaron policías y elementos de la brigada de vigilancia animal, quienes inspeccionaron el camión y encontraron un total de 71 caninos adultos y cinco cachorros en buen estado, debido a que el dueño de los perros no pudo acreditar la propiedad. Ya petición de cuatro denunciantes que argumentaban los animales estaban hacinados en ese domicilio y eran maltratados, todos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, donde se determinará la situación de los animales de compañía y un ministerio público definirá la situación jurídica del propietario del vehículo. Los dueños de las mascotas extraviadas no pudieron identificar en ese momento a los animalitos que estaban en la camioneta. Dicen esperarán a las investigaciones de las autoridades y confían en que aparezcan, ya que advierten son muchas las mascotas que se han perdido en aquella zona de la Ciudad de México. El día 10 de enero se lo arrebataron a mi hijo ahí por el parque Tezosomoc. Con información de Carlos Arteaga y Laura Casillas, Azteca Noticias.